bueno pues a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más en este canal el día de hoy estamos aquí en pug mobile estamos en el mapa de el ángel chicos y vamos a saltar así llegamos no le llegamos vamos a irnos directamente a un lugar a un lugar que sea bueno la mente a poco que sigamos si nos vemos aquí así o aquí así tenía pensado ir a shooting range pero no creo que llegue así que hoy toca ir a milta power igual quién sabe a lo mejor me vaya bien pero el detalle es que está muy lejos así que hoy me iré valga la redundancia que no sé por qué últimamente es que cada vez que juego se pone más duro el juego no otra cosa sólo más duro y es lo que me preocupa más que es un juego vale esto de hecho si nadie caen camis cam en donde en camis y si nadie cae y tendremos vuelos aunque ya probablemente vea gente por acá y gente que vaya a ir al observatorio o gente que va arriba de mí no pues por ahora no veo a nadie que raro no a ver creo que si hago si si llegamos de hecho cometí un mal de error bueno estamos bien acá no veo más gente no veo más gente y eso me preocupa porque la probabilidad de no ver más gente es muy poca y mira esto es lo que pasa cuando 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 se ponen malos controles punto que me llevo eso vale por ahora tenemos pistolitas pistolitas que debería llevarme la miraglográfica tenemos siete munición voy a llevar la otra vale la usi el chaleco de nivel 1 puede que me encuentre algo por acá son dos mil metros a su mecha descompensado metralletas casco del 2 vale por ahora vamos bien vamos bien y no como en los otros juegos que voy mal me voy a llevar balas del 7 esto me lo llevo por si me encuentro la mini 14 ah no salí por el otro lado siempre siempre se encuentran cosas buenas por acá el compensado metralletas bien si bien no quería uno tampoco quería encontrarme a otro y agarrar que pedo porque te subes ahí no tiene sentido que te subas ahí más balas que no necesito en la culata cierto uno nunca sabe cuándo vas a encontrarte una m4 16 vale sartén me llevo las balas del 7 y ahora me llevo la miraglográfica falta ver esas casas pero me iré a la bodega a ver si encuentro algo en la bodega de hecho voy a ver que hay acá ah esto si lo quiero ya lo rápido y el y las balas entonces como les decía vamos a ir a la bodega el pyme está corriendo de la patada pero vamos bien de hecho debería subirle al juego porque casi no escucho a ver a ver a ver a ver a ver una mira por 4 hasta ya se identifica las miras solamente no sería un buen carro que por cierto ahí hay uno es un buggy así que de tiempo tenemos bastante pero no encuentro ninguna AKM no revise arriba creo que es de las que se cierran así nada más si a baja vale de tiempo vamos bien ojalá me encontrara un arma grande en serio esto esto ahí está más balas del 7 por eso me llevo las balas del 7 porque aunque no encuentre es que no encuentro con una UCI no hago mucho bueno se hacen maravillas con una UCI dirán pero yo no ya estoy acostumbrado a llevar mi AKM y una y un buen rifle un buen franco bueno aunque no se ocupa franco pues si le soy sincero mira otra mira por 4 otra UCI parece que hoy sería de las UCI no 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 balas del 5 si porque más vale llevar balas del 5 eh vale aquí de primeros auxilios esto eh vale nada más falta revisar aquella casa que es esto casco y mira en serio que necesito una AK ahí está vale llevo rifle esto así me lleva a la mira por 8 que hay acá pero rápido de metro ampliado a pesar de que no tengo a pesar de que tengo 0 segundos tengo para curarme así que y la primera zona no debería quitarme tanto vale vale como siempre esto se acaba a ver a ver no tengo más así que creo que es hora de ir quitando las cosas por ejemplo esto esto todo esto bueno la culata debe haberla agarrado esto también esto el compensador bueno me la llevo así use balas del 9 ah vale entonces ahí está ya está vamos a agarrar el buggy y nos vamos a ir mira es el lagazo enorme ahí está el buggy me queda más cerca de lo que creí no acá hay otro que que decisión que es esto borrando y obturrador llevo el buggy vamos a llevar este buggy se ve más interesante y ahí hay vamos a ver de qué color es el buggy nada más para hacer la diferencia entre cuál llevarme y cuál dejar ah es del mismo color qué raro ah la zona la zona la zona y hay que cruzar el monte ¿verdad? sí debí haberme preocupado desde hace mucho ventajas de esto el buggy tiene tiene larga vida desventajas ahí hay una hay una zona que no ha explorado no ¿para qué te sales? bájate avanza 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 dije que la zona no iba a acabar ¿habrá alguien venido por acá? hay balas de la DP28 no creo ocuparla pero bueno ya está bien vale tenemos tiempo bueno no tanto son 2000 metros de hecho es hasta acá en primera no podemos subirse el cerro porque es porque no y de hecho tampoco tenemos bebidas me gustaría quedarme ahí pero sé que ya se lo llevaron todo así que debemos irnos lo más rápido que podamos y llegando allá pues curarnos con con las el quimédico y el antibiótico que es lo único que tengo bueno voy acá y no quería pasar por acá voy a pasar por acá es que no quiero pasar por ahí por ahí si hay razón y por ahí hay gente esa es una DP28 creo que sí ves que ahí queda gente aquí la gente me van a venir a matar 900 metros 1000 metros ok bien no no ah es en serio a ver aguanta ya basta ya basta ya basta ya basta no es que no sé si llego no sé si llego ya debería estar llegando a ver gente ahí detente 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 me debo subir acá curarme ¿dónde te disparan ah disparan allá está un antibiótico jeje no hay más personas ya ves que aún así son 1000 metros creo que esto ya está looteado ¿no? looteadísimo tenía razón ya no me dejaron nada silenciado ok esto si vale la pena llevar descartando todo esto todo esto todo esto ah y las balas del 9 agarra vertical está está comenzando el juego y de hecho no sé dónde cierra otra vez cambiado rápido ampliado la tenía ya quedan 42 segundos lo ideal sería irnos pero ¿por dónde? tienes que pasar directamente a la escuela ¿no? ah sí y luego pues se viene por shooting race vale es todo nada lo siento mucho chicos es todo nada fue un gusto de los conocidos fue un gusto de los conocidos haber jugado todo el tiempo con ustedes con el lag con todas estas triquiñuelas con todas estas cosas que siempre pasan en el PUC gracias por todo gracias por haberme seguido acá sé que voy a morir en 300 metros lo sé tipo lo sé hay gente en el puente sé que va a haber gente en el puente siempre hay gente en el puente pero no lo sé a lo mejor no encuentro a nadie pero si me pasa algo quiero decirle a todos ustedes que muchas gracias por estar dándole apoyo a los canales bueno en especial a mi canal es el principal y obviamente pues hay que mantenerlo pero ya casi llego el punto es llegar hasta shooting range aquí aumentamos la velocidad para 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 que no nos detecten no sé por qué esto esto no es activo esto no es activo lo debo emitir mira lugares donde hay gente ahí hay gente aunque tú no lo creas siempre se esconden pero nosotros nosotros nos iremos al medio de todo nos iremos a shooting range cerca de georgopol y a un lugar que casi nadie conoce aquí habrá gente segurísimo entonces nosotros vendemos por acá ¿es en serio? ¿qué clase de vuelo hice? a ver subes mira que si me encuentro alguien no 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 hay nadie creo ese carro no me gusta para nada vale 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 no está loteado cargador rápido ampliado pues en cual lo ocupe en ese descarto esto y luego abro acá y no hay nada abro acá y ahora hay gente atropellando con el carro bebida no tengo tantas tengo dos bebidas dos bebidas atrás que lo tengo ampliado bien entonces ¿dónde va a cerrar la zona? entre la mitad de georgopol por acá créeme no lo había visto le jodí su chaleo comilita nivel 3 qué mala suerte ¿no? no sé si aparezcan más personas vale os cierra en georgop o cierra en georgopol o o cierra en medio del agua del agua casi en medio del agua uno de dos el detalle es que quien está ahí arriba tendrá una buena vista y también será fácil de matar y además quiero quedar en tercer lugar bueno no en tercero sino en el top 10 así que así que por ahora vale vale estamos expuestos expuestos habrá gente ahí no es que a ver si no vamos a estar por acá habrá gente ahora punto que no cierra y va a cerrar por acá o va a cerrar al otro lado y ahí es cuando vamos a tener que nadar lo único que me queda son 207 balas y de ahí ya no tengo más y personas aquí no veo ahora ahora se agota el tiempo de espera ¿por qué? mira ¿ves lo que? ah no ¿pero por qué? ah genial a ver tener que hacer esto de nuevo otra vez no me conviene sí y pues reconectar ¿por qué? ¿por qué te vas? no en serio cuando todo va bien todo va bien está está en internet ah genial es en serio ¿quieres grabar el día de hoy? sí volver a la partida ¿por qué siempre sucede eso cada vez que grabo? nunca me lo he preguntado pero ahora ya me lo empiezo a preguntar ya van dos veces seguidas cada vez que estoy intentando hacer algo bueno siempre sucede esta clase de cosas la conexión la tengo bien teóricamente y pues la partida estoy dentro de zona que bueno que no estoy afuera si no me comería la zona bien rápido ahora ahora la posición en la que estoy soy blanco directo de 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 ser o ven lo que les decía que va a cerrar del otro lado bueno ¿dónde cierra? hasta me baja todo nada no puede ser aquí aquí va a morir aquí aquí está la partida en la que la que pierdo te lo aseguro porque no hay otra forma de llegar hasta allá no puedes irte por acá la única forma que te puedes que puedes hacer es irte por acá en serio tío en serio en serio detente detente por favor detente en serio bueno en serio voy bien ah ven que por momento recupero el control ah ¿en serio? ¿De dónde? ¿En serio no te curas? No se cura Mira Hasta me dice Buena suerte, mejor suerte la próxima vez ¿Qué pedo? Ah, genial Bueno, pues hasta aquí lo voy a dejar el día de hoy Mira Me mataron incluso así No puede ser posible Vale chicos, yo creo que lo dejaré aquí Con una decepción tremenda Espero les haya gustado el video Es algo decepcionante Y nos vemos en el siguiente episodio Más adelante Y hasta la siguiente Nos vemos